Tu ayuda alimenta la esperanza. Ese es el lema de la gran recogida de alimentos. Un evento solidario en el que la sociedad se une para hacer posible que todas las personas accedan a una alimentación digna. Organizado por el Banco de Alimentos ya ha comenzado. Y aquí estamos un equipo de tres personas y la mayoría de las personas que entran a comprar nos dejan algo para el Banco de Alimentos. A pesar de que la situación de Valencia está influida, pero podéis observar que en la caja hay gran cantidad. Es esencial ayudar, colaborar en una iniciativa destinada no solo a más de un millón de personas a las que los bancos de alimentos atienden, sino que también a los afectados por la dana. Vemos como la gente sigue cooperando. O sea que tenemos el tema de Valencia, pero también vemos como nosotros estamos aquí desde esta mañana. A primera hora ha sido un poco más bajo, pero ahora la gente, todos colaboran. Y algunas veces dicen, oye, es que nada más tengo esto. Bueno, estupendo, ¿no? O sea que es muy bien, la verdad es que es estupendo poder estar aquí. La gran recogida durará hasta este domingo 24 de noviembre. El mensaje es claro y conciso. Huelva ha de ayudar a los más necesitados. Pues que todo el mundo deberíamos de colaborar, aunque sea con una bolsita de lentejas. Pero lo más importante es tener en cuenta a aquellas personas que lo necesitan y que no tienen nada. El Banco de Alimentos de Huelva, que se encuentra en una situación complicada, estará en más de 180 tiendas, supermercados y cadenas comerciales de la provincia, como el Jamón, Caspress, Coviran, Hipercor, Carrefour, Mas, Día, Mercadona, Aldi, Lidl, entre otras muchas, para recoger los donativos de los onubenses en forma de alimentos no perecederos. Gracias.